Es CK, and the two kings, that's right, yeah. Get wild. Yo te sé que este melodía es solamente para la gente que están a... Get wild. The Cumbia Kings. Ya hay que lío. México. El regreso. Guajiros. Los super reyes. Get ready. The Cumbia Kings. Desde España. Colaborando. Guajiros. Get ready. Deja de te miren, deja de te gocen, tal vez. Lo que piden solo por hoy, por esta noche. Cuando tú te mueves al sentir mi ritmo, la piso se tiene por verte bailar. Muévelo despacio, muévelo de prisa, ganos ese cuerpo sin censura. Muévelo sabroso, muévelo marito, haz que suba la temperatura. No te detengas, no te detengas, la noche es toda tuya. No te detengas, nena, danos tu calor. No te detengas, no te detengas, la noche es toda tuya. No te detengas, no te detengas, la noche es toda tuya. No te detengas, no te detengas, la noche es toda tuya. No me montes la bulla, yo no sabía que tú eras suya. Cuando llegó la patrulla, ese la gente me puso caliente. Yo no soy culpable, ni soy indecente. Pregunte a la gente, verás que no soy demente. Demasiado vomita, yo a ti no te quiero, a todo el mundo excita. Ay, 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 consuelo, derrumba en rumbita, hombres bandoleros. A la señorita, le gusta el dinero. Cumbia King, Guajiro. Muévelo despacio, muévelo de prisa, ganos ese cuerpo sin censura. Muévelo sabroso, muévelo marito, haz que suba la temperatura. No te detengas, nena, la noche es toda tuya. No te detengas, nena, ganos tu calor. No te detengas, nena, haz tú lo que tú quieras. No te detengas, nena, tú eres la mejor. Muévelo despacio, muévelo deprisa, ganos ese cuerpo sin censura. Muévelo sabroso, muévelo marito, haz que suba la temperatura. El regreso, ya hay que el lío, los superreyes. Cumbia King, Guajiro, get ready.